Paz del Señor, amigos, una vez más, victoriosos, hemos legado a otro fin de semana y yo, Creusa de Santo Silva, quiero dejar una reflexión de mi autoría para todos ustedes. Un día cierto, una cierta señora, la amante de la alegría, siempre muy hermosa y resplandeciente, legó a un corazón pobre, muy cálido, y dijo, Señor corazón, ¿qué te paso? Porque incluso yo escuché tus alegres latidos, y siempre fuiste muy rojo y fuerte, pero ahora tu colo es la mitad oscuro, tu batido es débil. ¿Qué te paso, Señor corazón? Y el Señor corazón, respondiendo la alegría con su voz muy cansada, dijo, Dona alegría, cuánto tiempo no lo siento, no lo veo, y lo soy porque necesito un médico, creo que tengo una arteria obstruida, y no te quiero a ti y a Magi, yo y consola. Por favor, Dona alegría, aléjese, lejos de mí. Y Dona alegría respondió y dijo, Muy bien, Señor corazón, muy bien, Señor corazón, lo entiendo, voy, pero vuelvo trayendo al Señor amor para ayudarle, porque el Señor amor es doctor y es un santo remedio. El Señor corazón respondió una vez más, y lo dijo a la señora alegría. Te dije que no quiero ver a nadie, y sé que ni usted ni el de este caballero armón allí pueden ayudarme. Salí de mi cara, Dona alegría, y Dona alegría se había ido, y hablando a sí misma, todo alegre dijo, El Señor corazón, el Señor corazón, no quiere, pero volveré, trayendo al Señor amor a verlo de todos modos. Y Dona alegría se ha ido, y regresa, trayendo al Señor amor, por la ayuda y tratando al Señor corazón. Y cuando el gozo y el amor se acercaron al corazón del Señor, todavía estaba muy triste y enfermo, sin saber lo que iba a hacer. Entonces, Señor amor habló así al corazón del Señor. Y dijo, Por favor, Señor corazón, tengo el néctar de la vida. Permítanme ayudarles con mi poción. Muchos dicen que ella es mágica y que hace verdaderos milagros. Déjame ayudarle. El Señor corazón, el Señor corazón, respondió y dijo, No, eso podría empeorar mi situación. Alérrate de mí y mí, porque estoy enfermo. El Señor, el Señor amor, insistiendo demasiado, respondió diciendo, Por favor, Señor corazón, si mi poción no lo hace bien, malo también no lo hará. Y con mucha insistencia, de gozo y amor, el Señor corazón, Que el Señor amor aplique una pequeña poción de ustedes en él. Y tan pronto como el Señor amor aplicó su poción en el corazón del Señor, Comenzó a brillar. Y volvió a latir fuerte. Y su color volvió a ser rojo. Y la señora alegría volvió a hacer ese corazón simple. Ser feliz de nuevo. Y el amor que había sanado ese pobre corazón, Que de hecho no tenía nada, simplemente carecía. Incluso era un poco de amor, Se convirtió en su mejor amigo. Lo que quiero decir es que cuando lo permitimos, Cuando nos damos permiso para sentir amor y alegría en nuestras vidas, Nuestros días siempre serán muy saludables, alegres y coloridos. Y que este fin de semana, Dios, que es el amor más grande, Nos bendiga con su paz. Dejo para todos nosotros una meditación en la palabra de Dios. Al primero a los corintios, en el capítulo 13, versículo 7, que dice, Todo sufre, todo cree, todo espera, todo perdura. Y en el versículo 8 del mismo capítulo 13, del primero a los corintios, La primera frase dice, El amor nunca fala. Un fin de semana de gran alegría y amor a Dios. Gracias.